ahora hay un renta cala aquí un renta cala hay aquí ahora ustedes se andan robando los carros para venir a alquilarlo esos vehículos tienen nuestro nombre señor esos vehículos vienen importados no vengas a decir falsas calumnias chaval usted rentó también el carrito que está sentado ahí sí a qué precio te lo renta una pregunta por ejemplo ese camarón depende depende de ese camarón depende se queda con él el diente bárbaro por este el camarón twin cobra este el twin cobra este tiene 950 caballos de fuerza y viene con un motor de dos cilindros este carro viene con un motor la u10 de un b10 bueno también le tenemos un apartamento uno se le veo yo cualquier cosa porque son completos el cerebro cual quiere también tenemos un porche señor tenemos un porche ok una pregunta es el camarón gt 500 no sé no sé como que para los que te quiere ese marzo de quien es ese marzo de lo guato está con el porche 20.000 ahora mismo mejor lo que buenas noches maestro no tiene miedo no corre el carrito son mudos ahora son mudos entonces se le ha mojado la canoa no tiene dinero el chaval se le ha de mojar la canoa cuidado cuidado se murió el pider man perdóname caballero perdóname se murió el pider man bueno arreglalo ay una bendita ey me gusta el emprendimiento de estos jóvenes de hoy en día eh vamos allá maestro vamos a trabajar entonces que hacemos con esa gente la buscamos la moto si mi moto está aquí arriba claro claro usted me hizo una pregunta no no usted usted me tocó con choe yo estaba conchando pero en verdad me atracan y no tengo ya como dije que ya me voy a atracar de nuevo como andaba lo que lo miran que lo voy a virar a ellos uno unos tigres de amarillo con una bandera amarilla me vira ah no tranquilo tranquilo está bien vaya con dios que de dónde lo puedo buscar si le quito lo que le quite puede entregárselo en garaje hay yo voy a ver el motorcito a un lado está bien está bien que es lo que es mío cuidado cuidado no van a empaquetar cuidado cuidado aquí van a empaquetar bueno aquí usted una pregunta mío oh sí dame otro llavazo para que tú veas ah pues ya si te he empaquetado vea acá súbase súbase te lo voy a chocar no con polen no con polen no con polen pues tengo un lugar sin salida ahí sí se paran ahí si salen por aquí los guardes a pisar Ah, sí, te vendió el pana tuyo. Te vendió. Te vendió. Te vendió. Te vendió. ¿Dónde ustedes están? Porque vamos a ganar y andamos muy separados. Nosotros estamos en un paquetón de unos tigres, atracando unos tigres aquí y ya lo atracamos. ¿No hay nativo? No, 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 tranquilo. Mira, me tiró un par de pepasos desde el motor. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Está bien, déjalo, déjalo, déjalo que se vaya. Pero usted estaba, pero ya los suéltimos en base. Vamos. No hay nativo, no se puede hacer datos delictivos. El objetivo hoy... ...lo de amarillo, el que existe en el maestro. El maestro va a dos unos con ellos. Dos galletas y un... Dos galletas, fue en 50 palos que me dieron esa gente. Me di en de abuso. Me di en de abuso, fue en verdad. I gotta stay high, gotta stay high. ¿Dónde se puede encontrar estos caballeros? Bálvaro, chaval, me gusta su auto. Gracias. Tío, eh. Oh, oh. Ah, que... Tú eras Peñito Silvetre. Te vas. Oh. Te vas. Tío, eh. Te vas. Perma. Vale. Vale. ¿Dónde está la gente? No, bro. Lo que toca. Vamos a ver lo que toca. Vale. Tío. La gente es a loco. Deja que ellos la agarre. Ellos van a venir a garajear en algún momento. Yo me voy a sembrar aquí, esperad. Bienvenidos al... Al rentacar de Ismael y Joker. Que se caen interesados en alquilar. Estoy aquí a los... A mí me interesa que tú me consigas un Lamborghini. Un Lamborghini. Ok. Sí. Ok. Oh, más claro. ¿Por qué no? Tienen camino. Tienen camino. Tranquilo. Están burlados. Diz que Silvestre de cara llorando. De pisa cara llorando. De pisa. 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 Dale abajo. Esos son ellos. Lo empaquetamos ahí. Vamos a encañonarlo ahí. Aquí. Aquí. El hueso. Ese agua es policía aquí. Sí. Tú estás fuya es policía aquí. Yo me he... Qué tira. El hueso, loco. Están con Dios. Están con Dios ellos. Están con Dios. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son? Vea acá. Hay un rey nuevo aquí. Payosa. Y me voy a buscar a la grúa ahora mismito. Que están disponibles. La del sal. La del cojo. Díganme a ver. Este reguero de carro aquí. Cuidado. Rápido. Este reguero de carro. Juego. Juego. Ey. La pelea, por favor. Me la para. Me la para. La pelea para los malos. Ah, la grúa de mi taller. Ligue. Mío, permiso. Que pueda salir. Me la voy a dar acá, man. Es una buena clandestina, mano. Es especial, mire, mire. Yo por qué no quiero usar la fuerza. Porque si yo le uso la fuerza. Le voy a meter el carro por fuera. Tranquilo, ciudadanos. No puedo tanto. Tranquilo, vea lo que estaba pasando. No puedo. ¿Qué le hace? Ahora corre para allá. Ya voy a estar. Dime. ¿Me va a dar allá el carro? Tú compra carro. Ey, al lado de hoy. Por mi madre, que te vas a morir hoy. Fuera, mi madre. Dígame, sabe. Ok, nos va a hallar para un sitio bueno. Revisa la tabla, maestra. A ver si pico. Eh, déjame. ¿Dónde se fueron, maestra? Eh, tienda atrás está disponible. Ok, está bien, está bien. Yo ya hablé con la poli para que no le caiga atrás. Y nosotros lo podemos bregar a los testigos. Ahora, pero yo no lo he visto atrás. No, no, yo ya hablé con la poli. Se estaba engajada, que le voy a caer atrás. Yo le dije que nosotros le íbamos a poner la multa. ¿Dónde está el carro? Por el dealer, el exato. Por el guard, por el... Bueno, por el otro. Falta más, por el otro. Bajando. Bajando, parque al café. Voy. Llegarle un tigre por eso ya. Llegarle un tigre. Ah, pues tú eres policía, eh. Pero anda, ven. ¿Cómo te amo? Sí, pues tú eres policía. Yo le aplico los códigos FIDI y no voy a maer. Vale, como no lo voy a aplicar a mí. Vamos, como fue calera ellos. Si van para allá, subí yo. Yo también. Lo bloqueo, lo bloqueo, lo bloqueo. Fue maje, ¿tú te lo bloqueo? Sí, 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 sí. Llegarle un tigre. Sí, 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 sí. Dale, dale, se fueron por acá. ¿Para allá? No, va a ir para... Por el gine, por el gine. Sí, 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 sí. Están subiendo por un garaje aquí. ¿Garaje de traje de gine? Sí. ¿Tú que subís? Se apian, se apian, se apian. Están aquí, están aquí. Están rodeados por arriba y por abajo. Van a estar rodeados. ¿Va a coger escaleras por ahí? Sí, sí, sí. Vamos a subirle para el final. Estoy aquí también. Vamos a subirle para el final. Cogieron escaleras ellos. Están aquí, están aquí. El hueso. ¡El diablo! El hueso. Están bien rapidísimo. Están ahí arriba, ¿tú? ¿Qué hacemos, maestro? ¿Le damos aquí? Vas a ver qué prenderos ahí. ¿Qué, maestro? ¿Le damos? El hueso. Estaban todos arriba. Paz, 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 piz, chaleco. ¿Qué hacemos? Vamos a darle ahí. Vamos a pelear, entonces. Aunque a mí no me gusta pelear lugares así. ¿Dónde hay que esperar? Ahí va. ¿Qué hacemos? Yo te he peado ya. ¿Dónde tú estás abajo? Arriba. En el segundo piso. Vamos a pelear. Le vamos a subir lento. Está bien. Por otro edificio. No se le puede dar. Pero se complica. No, no. Pues yo puedo subir por otro. Tú puedes subir por este edificio que está allá. Pero tú ves, ese es como una... Esa es una de grabación. ¿Desde ahí yo puedo darle? Sí, tú puedes darle de ahí. Vamos a pelearle, de chilo. Vamos a pelearle. No daba. Yo lo voy a acotar. Pero llegaba a la pistola de ahí para acá. Sí, yo creo que sí. No sé. Los poli eran con MP5 que no daban. En el segundo piso hay una vaina aquí para darle. Se complica aquí porque no dan de arriba. Cuidado, que en esa escalera pueda haber uno ahí. Déjame subirme la manga, la manga, la manga. Guau, ¿por qué yo tengo coluche en manga larga hoy? Voy para arriba, voy para arriba. Ay, yo te iba a dar a ese ya. Vamos a subirle, hay que tener cuidado con la escalera, que no pueden llegar por ahí. No lo escuché, maestro, si me dijo algo. Ya, se da... Maestro, pues... Pone ese chaleco blanco. Prendamense el flow, entonces. Yo lo tengo, yo lo tengo. Se recomienda a subirle por la escalera para mí. Se recomienda a subirle por la escalera para mí. Se recomienda a subirle por la escalera para mí. Lo voy a estar esperando. Ya dos por ahí, lo voy a estar esperando. Muy recomendable. Creo que Damian no tiene la ropa. Confirma. Póngase la ropa, todito, que ahí no la tiene. Es algo de esto que al metro no le gusta, porque es que espera ir mucho al pinqueo y esto. No podemos ir. A mí no me gusta ir que hace yuca así en los lugares, ¿no? Pero yo le puedo subir, en verdad. No le vamos, normal. No le vamos, y lo empaquetamos en otro lado. Si usted quiere. Yo creo que no me haya más bien eso, pero no podemos ir normal. ¿Qué usted quiere hacer? No es recomendable subir mucho por la escalera. ¿A que no baja uno por esta escalera? Al final, ¿qué hacemos, maestro? Es de ventajoso aquí. Yo no tengo ángulo para darle, ¿no? A que no baja uno por esta escalera. Yo no sé si yo lo escucho, ni si hay nada. Vamos, vamos, vamos de aquí. Vamos, vamos de aquí. ¿Eh? Maestro, vamos a subir a otro piso. No me puedo subir en el carro, loco. No hay nada de aquí. No me puedo subir en el carro. Me va a crachar. Oye, loco, me va a crachar. Guau. Mierda, loco. Guau, brother. Que lo que te va, que te va, que... Damián me va a crachar. Bien, quina Damián. No puedo abrir boncillo tampoco el inventario. Creo que sí, que a mí también me va a crachar. ¿Ustedes me escuchan? ¿Ustedes me escuchan? ¿Ustedes me escuchan? No, me va a dar un crasheo, sí. Ni de parar puedo. F. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. La locura, compadre. ¿Qué es lo que? Pasó un proceso sucesivo. Le di un dolor de cabeza a los compañeros míos. Sí, 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 no, no. Estoy yo solo aquí. No, está bien. Lo vamos a chancear. Pero llénense de valor. Ustedes son más y suban, vengan. Sí, es verdad. Está bien. Hay cualquiera pelea en un lado. Atrincherado. Vamos a darnos en la calle. No, pues... Vamos a darnos en la calle. Mando de ubicación de la calle. No, ya usted sabe, ¿verdad? Está bien. Sacó a la mitad de la gente, loco. Fue el servidor. What the fuck? Vamos a averiguar qué fue lo que sucedió. Ah, ¿qué fue lo que sucedió? Sacó a la mitad, literal. Fue el mundazo. Sacó a la mitad, déjame decirle. No sé qué habrá pasado ahí. Picante, ¿eh? Yo subí, había uno de ellos nada más ahí. Dije, que llénense de valor. Yo me vuelvo aquí y ya. No vamos, no vamos. Nosotros nos vamos a pelear ahí en la calle que lo vamos a prender. Yo dije, mierda, me va a otra hueca. En la calle que lo vamos a desocotar ellos. Nos fuimos. Espérate, hay que parar a los muchachones. Hay que parar a los demás. Hay que parar a los otros. Gente, yo estoy enfermo, loco. What the fuck? Estoy enfermo ya, mi garganta. Mi garganta, loco. ¿Por qué? Me pregunto por qué a mí. ¿Por qué me tiene que suceder entre tantas personas que hay en el mundo? Bueno, lo que se enferma son los vivos. El que no está vivo no se enferma. Entonces, en parte. Hay que darle gracias a Dios por haberme enfermado porque estoy vivo. En bacanería, en parte. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Si yo me enfermo porque estoy vivo, entonces no me puedo quejar. No me puedo quejar. Para nada. Si lo que usted tiene es que cuando traga le duele la garganta, pues eso es gripe, maestro. Cuando trago, cuando hablo, cuando no hago nada, me duele. Me duele siempre. Eso es. Hay uno de ellos, hay uno de ellos. Hay que esperar. Yo. Yo voy a subir hasta el último país a ver si yo subieron a un lado. Esto no estaba en el... No, no suban. Ya hay otro de nosotros aquí, ya ven. ¿Por qué están ahí? Yo me tiré, yo me tiré. ¿Qué es lo que está hablando Glygen? Mira, Glygen, vayase a bañar. Usted está loco, eh. A mí me dijeron, tómate el lunes y el que dijo que no, que el lunes vamos a trabajar fui yo. Tan feo. ¿Tú quieres que me vaya libre el lunes y ya? Ya, chav, me hiciste vocear, loco. Me hiciste vocear, loco. Tú ve. Me hiciste vocear. Chacho, me hizo vocear el tipo, loco. Tómate la vitamina C y dame tu mamá, la verdad. Tengo una aquí. Espérate. Se puso el flow, maestro. ¿Qué es lo que? Claro, tú no. ¿Por este lado ven? Hay que aparezcan los otros. No, maestro le dijo que lo vamos a encontrar en la calle. ¿Qué es lo que? Ah, ok, ok. Nos fuimos. Maestro, nos fuimos. Yo me atrevo en verdad a subirla aquí mismo. Yo lo que estoy decidido. Ya yo ni sé qué hace con mi vida. ¿Cómo usted quiere hacer al final? Ellos están ahí arriba. Sí, lo que usted diga eso es lo que estamos en el piso 2. ¿Están en el último? ¿Y están toditos ellos ahí? Sí, estaban todos ahí. Gente, le subimos o nos vamos. ¿Usted quiere que yo... Súbele, súbele. Vamos a pelearle, vamos a subirle. Está bien. Yo, ¿qué fue? Llenate de valor, llenate de valor, llenate de valor. Ok, estoy viendo escalera. Mira a ver si hay gente. Hay gente ahí, maestro, ¿dónde está? Ay, me... Yo no lo pagué los vehículos, eso, mano. Sí, ellos tienen carros de frío, prende yo. Llenate de valor, sale así que fue. Vamos a hablar, maveme, que venga uno, vamos a hablar. Es verdad. Vamos a hablar así, que te voy a poner cartucho vacío en la boca, ¿eh? ¿Para qué? ¿Cuántos son ustedes allá abajo? Hablen entre ustedes. ¿Cómo es, cómo es, mamá, vos? Mira, mamá, vos. Mira, mamá, vos. Chupa el biberón, ven. Chupa el biberón. Tú, bebé, para la tarea. Y si no le ponemos ahí, ven, caos. ¿A qué no sale uno ahí por la pared? Oye, te juro. Vamos a hacer como los vaqueros. Vamos a dar diez pasos para atrás y vamos a tener un tiro. Ven, vamos a darle, ven. ¿Tú tienes valor, de verdad? Ven. Pues suben entonces, ven. Sin trampa, ven. Ok, voy. Tú vas a ver cómo los va de cocotá. Encañóneme las esquinas aquí, por si viene uno de ellos hace trampa. ¿Cómo que lo vamos a hacer entonces? Diez pasos para atrás. Y desde que nos volteemos entonces, desde que demos diez pasos nos volteamos. Sí. O vamos a contactar a Diello dos en una radio y vamos a devolverle un paso para atrás. Ah, pero ellos van a bajar más. Súbame para allá, en verdad. No, no, no. Vaya, suena. Yo soy hombre de palabras. Súbame. No se deje de estar ronchado. Súbame, súbame. Vamos a que no estamos aquí, dique, dique, en vaina, dique. Rápido. No es que ahí se complica. Está loco. Yo soy aquí, dique, 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 dique. ¿Diez pasos para atrás? De verdad que sí. Oye, no le diga ahí porque yo soy un hombre de palabras. Porque le dije que no iba a haber trampa. No, pero iba a haber trampa. No iba a haber trampa. ¿Y cuál es la negociación que usted hizo con ellos? Diz que como los vaqueros diez pasos para atrás. ¿Quién es vaquero aquí? Mamá bobo. ¿Va a pensar qué fue? ¿A qué no sale uno ahí en la quinita ahí? ¿A qué no sale tú primero? Cuidado, cuidado. Yo estoy saliendo aquí abajo. Ellos tienen la cadena de tapar con un carro. Intentamos escuchar. Maestro, no escuchas así, maestro. Maestro. Ah, bien. Casi me lambó uno ahí. Oye, oye, oye. Que siga saliendo. Si él es guapo. Diga que lo tiene en medio usted. ¿Uno menos? Buena. Buena. Cuidado atrás, cuidado atrás, maestro. Podemos subirle, pero tenemos que tener cuidado por los lados y por atrás. No, no. Ya ellos no van a coger los lados. Ya ellos bien que estamos aquí. Lo que necesito es que ustedes suban. Y necesito saber si hay gente arriba. Vamos a subirle con todo y ya. Vamos, vamos, vamos. Pero tenga cuidado atrás. Tenga cuidado. Pegado de este lado, mejor ver la de la derecha. La vuelta. Yo creo. Abastieron a Gracie. Maestro, cuidado. 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 De atrás. Se puede complicar. Hay uno que está en la rampa cubriendo. Maté el que tenía la UCI. Y quedan los dos ahí escondidos atrás de la rampa. Ok. Nada más quedan dos. De atrás de la rampa. Tres, tres. Son tres. No, yo maté dos. No es verdad. Maté a dos. Sí, sí. Maté el de la UCI y el de la pitona. En cara donde están. Espérate, cuidado, cuidado, cuidado. Está la rampita de nivel aquí arriba para no brincar. Arriba el maestro. Me puso donde yo... Yo donde... Mira, cúbreme. Oye, lo que vamos a hacer. Quédate en esa quinita. Quédate en esa quinita. Yo voy a subir mirando para atrás, para la rampa. Y si sale uno por adelante, por allá, tú le das ni... Hay uno que está apuntando. Hay uno que está apuntando. Nítido, bro. Sí. Yo voy a mirar para atrás. Si sale uno por aquí, por esta quinita, tú le das. Si sale por la derecha, yo lo mato. Nítido, 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 nítido. Yo lo que me voy a... Espera. Sí, sí, sí. Venga. Cuidado. Le escuché, dijo que lo veo. Dijo que lo veo. Ok. Hay uno que le va a apuntar a usted. Me está apuntando a mi pala por la escalera. Tú lo ves, bro. Si sale por arriba, por la derecha, por arriba. Sí, sí. Yo lo doy. Nítido, nítido. Cuidado, cuidado, cuidado. Espera, espera. Oye, te hagan cuenta, maestro. A la... A la... A la... A la... A la... A la... Si yo me subo a la izquierda, van a... Me voy a tener dos. Están los dos ahí. Yo no lo veo porque es que... Si... Ellos tienen que escucharme por la derecha. Ahí sí, ven. Cuidado, maestro, cuidado, maestro. Saca la cabeza, ven. Agárate, maestro, ya baje. Estuvo buena. Así mismo, de nuevo. Yo lo voy a viciar cuando. Así es que yo quiero agarrarlo, eh. Lo ponen por... 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 Por la orilla de la derecha. De nuevo, hay uno izquierda y derecha. Uno y uno, tal. Va a querer salir, eh. Se está echando para atrás ahora. Se están apuntando, chico. Sácala la cabeza, ven. No tiene valor, el le queda así ahí, tirando, nada. Ellos están cubriendo la escalera. No, escalera no. Yo estoy en la escalera. Yo estoy en la escalera. No hay ninguno en la escalera, entonces. No, no, no. La escalera solamente está lloviendo. Se está apagando un carro, maestro. Se está echando una helicóptero, bro. Sí, eso es la policía. Yo más ojo. Mire, yo puedo hacer algo. Yo puedo hacer algo, pero... Dami y ustedes tienen que hacer lo mismo tiempo que yo. Cuando yo salga, yo me voy a llegar. Yo voy a salir. Y ellos me van a... Pero tengo que... Y nosotros le subimos, ¿verdad? Sí, pero espérese. Que ellos ahora se están alejando. Y está difícil ustedes verlo. No, no. Porque me voy a andar heavy a mí. Sí, sí, sí. Yo voy a dejar el maestro ahí. Yo me arreglo, yo me arreglo. Yo me arreglo. No, 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 no. Tú no, tú no. Me arreglo yo. Oye, yo me le muevo heavy. Le subo un king. Maestro, váyase por ahí. Mítelo de nuevo. Ponte donde tú estaba. 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 Maestro, salga conmigo. Usted va a salir conmigo a Brutoyo. Y yo van a estar enfocado en mí. Ok, ok, ok. Voy para arriba, voy para arriba. Ah, se abrió, se abrió, se abrió. Ahí mismo se abrió de nuevo. Ahí, ahora, ahora mismo. Aproveche, salga. Salga conmigo. Que me quieren dar. Abatido, abatido. Buena, buena. Y el otro y el otro. Lo subo, lo subo, lo subo. Que ya lo subo, lo subo, lo subo. Que ya lo subo, lo subo, lo subo. Que ya lo subo, ya lo subo, lo subo, lo subo. ¿Ese es suyo? Es mío, mío, mío. Abatido. Sí, así también. Muy bien, muy bien, lo abatido. Vamos. Esa era. Está loco. Se lo ha hecho chéita aquí, bro. Bobo, compadre. ¿Tian? Por el respeto. No, 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 no. No le quite nada. No le quite nada. Vamos a llevarlo para el médico chino. Y ellos me van a tener que decir si un papi ahora. Y me van a tener que pedir perdón. Dígame si un papi. Nada de si un papi. Ah, pues está bien. Está bien. Vámonos, ven. Nada de si un papi. Ustedes son unos mamá bobos. Ustedes son unos mamá bobos. No. Está bien. Quítale el carro de ellos. Tú estás loco con 0880, no. Está bien. Vámonos. Allá abajo está el carro. La UCI, sí. El de la UCI, sí. ¿Cuál de ustedes tenía UCI? Esa UCI como que me está mirando mal. Esa me la llevo yo. ¿Sabes por qué no le vamos a quitar todo? Y lo vamos a dejar en cuero. Sin ni una pitoda. ¿Por qué? Porque cuando me dieron los palos, ustedes no me quitaran la que yo tenía encima. Y yo respeto, como digo. Por eso. Pero ustedes de hoy me van a tener que decir si un papi a mí. Para yo no quitarlo. La UCI, sí, me la voy a llevar yo. Claro, había uno de ustedes que tenía una UCI que sonaba. Ay, 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 ay. Esa no, esa no. Esa no, ¿qué? Esa porquería. Esa porquería. No, no, no. No, 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 no. Dígame si un papi. Dígame si un papi. Lo código. Yo papi, pero lo código. Ok, así me gusta, si un papi. Pero ella quiere... Ustedes tienen dinero sucio arriba. Claro que no. Venga, ya estamos. Pues le vamos a tener que dar los palos así mismo batidos, ven. Ven, ven para acá. Aprende el parqueo, ven. Le vamos a dar unos palos con vital mar. Los palos más bacanos le vamos a dar a ustedes. ¿Con vital mar? Sí. Ah, palo con vital mar, director. Sí. Ah, tú ves a UCI si me gusta. Esa sí me la llevo yo. Mire, yo porque respeto código, pero la próxima vez que lo agarre no hay código ni nada. Cachado con todo. Vamos a quitar todo para que esté claro. No, nos vemos en la calle, tranquilo. Batelealo todo. Batelealo a todo. Entonces ustedes me dien a mí, mira, para que me vean la cara. Mira, mira, entonces me dien a mí con un vaso, con un patrón en la mano, ¿verdad? Con un pote de... ¿Verdad? Medien, con un patrón en la mano, Medien. Ahí está. Dale, dale otra vez, dale otra vez, dale otra vez. Cállate tú. Con un patrón en la mano. Yo llamo nomás a ese pa' acá, yo llamo nomás a ese. Es verdad, déjame llamarle a un doctor pa' acá. Llámale a un doctor. Ella viene, ella viene, yo lo llamo a ella. Ya, la cabeza, la cabeza. Déjame ver. Ay, ese caquito a mí me parece conocido. Ese caquito rojo me parece conocido.